Hola, mi nombre es Gina Alejandra Jiménez y soy la cofundadora de comproagro.com. El emprendimiento no solo se quedó como en temas locales, sino pues que ya hace parte de una comunidad nacional también que está impactando a muchas familias. El que está generando empleo a mujeres rurales, entonces precisamente nuestro emprendimiento comproagro va enfocado hacia el desarrollo financiero personal de las mujeres, entonces un sueño que nació de mi mami, de mi hermano y mío, pues principalmente yo le quiero dar como un mensaje a las niñas, jóvenes y mujeres rurales a que nosotros podamos ser como nuestro propio punto también de inspiración y de trabajar por nuestros sueños. En mi caso, mi principal como punto de referencia y a la persona que más admiro que siempre lo digo es mi mamá, porque ella ha sido el punto de cambio totalmente de esa mentalidad, el punto de inspiración y gracias a ella surgió comproagro, gracias a pensar en cómo podía mejorar la calidad edictiva de ella, de mi abuelita y de mi familia, pues que nace este emprendimiento. Gracias. 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 Gracias.